Las liberaciones de fauna silvestre se realizan como parte de la cooperación interinstitucional entre el área metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la cooperativa Precodes. Estas tres entidades tienen un convenio con el cual atendemos a la fauna silvestre en la jurisdicción de Corantioquia y también realizamos liberaciones de los animales recuperados por el área metropolitana del Valle de Aburrá. En esta ocasión la liberación se realizó en el municipio de Amalfi con el apoyo de EPM en los bosques asociados al proyecto hidroeléctrico por C3. Agradecemos a EPM su colaboración con esta liberación y su excelente trabajo en la conservación de los ecosistemas naturales que son el hábitat de las especies que hoy liberamos acá. Realizamos la liberación de unos especímenes de la fauna silvestre que fueron recuperados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana Valle de Aburrá. Nos encontramos en la vereda María Teresa del municipio de Amalfi realizando actividades de liberación de fauna silvestre dentro del convenio con Antioquia, área metropolitana y el operador Precodes. Nos encontramos también con la colaboración de empresas públicas de Medellín que nos colaboraron en el sentido de nos transportaron hasta esos sitios cerca a la represa de PORCE 3 para que los animales encontraran sus hábitats naturales que es lo que buscamos las autoridades ambientales recuperar los animales y liberarlos en sus sitios de los cuales son propios. 10 aribuellas, 3 ardillas, 2 gallinazos, un zorro y una taira estas especies cumplen un papel muy importante en los ecosistemas. Dentro del convenio que se tiene con el área metropolitana del Valle de Aburrá se tiene el proceso de recuperación y o rehabilitación de fauna silvestre la cual es incautada o entregada de manera voluntaria por diferentes personas las cuales llegan a los centros de atención veterinaria, a nuestros CAP y de esta manera se hace todo el proceso de rehabilitación para posteriormente ser liberados en su hábitat natural. Realizamos la liberación en conjunto con CORA Antioquia y con empresas públicas de Medellín bajo la coordinación de Precodes que es el operador de los centros de atención y valoración en gran parte del territorio antioqueño de 10 aribuellas, 3 ardillas, 2 gallinazos, un zorro y una taira estas especies cumplen un papel muy importante en los ecosistemas y una de las cosas que pretenden precisamente estas entidades ambientales en el marco de la normatividad ambiental nacional es hacer el proceso de recuperación desde la óptica clínica, física, comportamental y social para readaptarlos y poderlos devolver al medio donde se espera cumplan con las funciones biológicas y ecológicas propias de estas especies en los ecosistemas naturales. En este orden de ideas, en conjunto, en colaboración con el CIFA que es el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia donde hacemos parte las autoridades ambientales antioqueñas y otras instituciones como la policía, el ejército, la fiscalía, parques nacionales hacemos el proceso, una vez recuperamos todos esos animales que son rescatados por haberse accidentado o haberse encontrado en condición de indefensión o son recuperados del tráfico y tenencia ilegal entonces allá en estos centros, tanto de Corantioquia como de Cornario como de Corpuraba y del área metropolitana hacemos la recuperación para retornarnos al entorno silvestre donde esperamos que cumplan las funciones biológicas y ecológicas ya sea como polinizadores, disperdores de semillas, controladores de plagas es incluso alimento o ser la dieta de otras especies en el medio ambiente. área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible